Las people, esto sucedió, este es el backstage del Rojo de Chile. A ver... Yo creo que lo hicieron muy bien, muy bien. Estoy súper contenta, me sentí súper, súper bien. Y eso, pues, súper feliz, súper, súper feliz. No, también súper contenta, igual me tuve, estaba muy nerviosita, me moví en la silla un poquito, pero bien, así que contentísima. Está fuerte el baile, lo que pasa es que me ha ido mucho mejor en baile que en el canto, así que voy a empezar a explotar esa área. Todo va para nada, al contrario, los chiquillos se perdieron, ellos se perdieron, yo iba bien. ¿Por qué los chicos se perdieron? No, no se lo supo para nada, no lo que sabéis cantar. Oye, pero si nosotros estallamos y tú te equivocaste. ¿Cómo voy a equivocar yo? ¿Cómo voy a equivocar? Cuando encontré a mi papá, canté esa canción. Cuando estaba a punto de irme del programa, también canté esa canción y me salvé con esta canción. Entonces, una canción que me pasa por aquí, por las venas. Así que, por eso me emociono. En esta ocasión creemos que te mereces ser Intocable. Es Intocable. Súper, súper contenta que hagan que yo quede Intocable, porque la semana pasada tuve más asustada. Pamela Lozano, eres la Intocable. ¡Esa! Pamela Lozano. Intocable. Feliz, feliz, feliz. ¿Primera vez? Segunda vez. ¿Segunda vez? Sí. Así que vamos para arriba. Aquí hay un tremendo grupo musical de la Speed Dance y se llama Clandestino. Feliz, viejo, de que no ten la oportunidad. Además, Clandestino tiene que romperla, dicen. Tiene que romperla, llevarla y demostrar que la gente humilde también tiene fuerza y coraje para seguir luchando. Buscamos demostrar el verdadero baile urbano. Es lo que queremos hacer y lo estamos mostrando ahora. Mucho esfuerzo, nuestra grancia. Y queremos proteger porque creemos que se merece ser protegido a Camila. ¡Camila! ¡Camila Méndez! Como que no pienso ni espero nada, en verdad. Pero de verdad yo creo que estoy, yo creo que todo estamos en esa misma etapa, de tratar de no esperar nada, ni de hacerse las ilusiones de nada, porque todo cambia a última hora. Sin embargo, te invitamos, por esta vez, que sigas trabajando, que sigas mejorando, que te cubres la garganta, pero no eres intocable. No es intocable, Bárbara. Porque el jurado está bien y estoy súper contenta de que Camila se haya sido intocable. Estoy súper contenta por ella, de verdad. Y si no puede ser, me da lata, porque ojalá yo pueda ser intocable siempre, pero no siempre se puede. No siempre se puede, tú tienes toda la razón.